Al señor intendente, písta, tere, chac. Señor intendente, solicito su decisión para iniciar con el desfile. Proceda al desfile. Proceda al desfile, señor. ¡Va! Tere, chac. Tere, chac. ¡Más! Tere, chac. Centro Educativo Reyes Católicos, Jardín de Infantes, Escuela Primaria. ¡Más! Tere, chac. Tere, chac. Tere, chac. Tere, chac. Tere, chac. Ahora su paso Se acerca para hacer su paso Frente al palco de autoridades El instituto secundario Manuela Mayorga de Mayorga Pampallasta Norte Pampallasta Sur También su paso por frente al palco De las autoridades Museo Nacional Malvinas de la Ciudad de Oliva El señor Luis Reginaldo Pereira Veterano de Malvinas Con asiento en la ciudad de Córdoba Creado en 1944 Representado por dos secciones De cuarto y tercer año El liceo forma parte Resultamiento de la reserva De arma y artesería A cargo De las secciones Teniente Ariel Ferriero Y su oficial principal Carlos Chamorro Estivo de bomberos voluntarios De la ciudad de Orlando ¡Gracias por todos! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!